X-T20, una cámara compacta pero poderosa. ¿Quieres saber más? Mira el review de hoy. Si lo comparamos con las otras cámaras de Fuji, esta tiene el mismo sensor que la X-T2, el X-Trans CEMOS 3. Es decir, vamos a tener una calidad de imagen bastante similar a esa cámara. La ráfaga llega hasta 8 fotos por segundo en obturador mecánico y 14 fotos por segundo en obturador electrónico. Ahora, obviamente el obturador electrónico siempre va a ver más rolling shutter, entonces si queremos asegurar que todas las fotos salgan bien, es mejor usar el mecánico. Viendo las características más en detalle podemos ver que tiene 24 megapíxeles. El ISO va desde 200 hasta 12.800, expandible de 100 hasta 51.200. Tiene 325 puntos de enfoque, incorpora reconocimiento facial para el foco, graba video en una resolución máxima de 4K a 2840 x 2160 y uno de los puntos a favor es que es extremadamente ligera, solo pesa 383 gramos. Y algo muy nerd para los fotógrafos es como comparar los sonidos de los shutter o de los obturadores de las distintas cámaras. Y este sonido tiene como algo especial, si lo pueden escuchar acá. Lo que hace que sea más fácil tenerle cariño a esta cámara. Acercándose un poquito más en detalle a la cámara vemos los diales que tiene. Shutter speed o velocidad de obturación en este lado. Ajustes para grabar en video, en ráfaga o en single shot. Dial trasero y delantero para cambiar ajustes de exposición que uno quiera. Quick button para ajustes rápidos y algo que me llama la atención es que no tiene joystick. A mí en general las cámaras sin joystick no me gustan tanto, pero para entrar a modificar el autofoco de punto solo hay que presionar este botón y uno entra fácilmente a ajustar el punto que quiere enfocar. Pasar las fotos desde la cámara al celular es bastante fácil con la aplicación Camera Remote. En este caso lo tenemos seteado en el botón de función. Y luego de linkear con el celular a través de la aplicación se pueden pasar fácilmente las fotos. Incluso disparar de manera remota. Otra ventaja de esta cámara y de las cámaras Fuji en general es que el menú es muy amigable e intuitivo. Si uno navega por él sabe perfectamente dónde encontrar las cosas. La organización es muy sencilla porque a veces las situaciones son tan difíciles que encontrar específicamente algo en un menú extraño y enredado te quita mucho tiempo y energía. La pantalla es desplegable pero a diferencia de otras cámaras Fuji solo tiene el sentido horizontal. Pero de igual manera creo que la función de la pantalla está bien. Al mismo tiempo la pantalla es touch, uno puede hacer foco tocando sobre ella pero si uno va al menú la pantalla touch no funciona. Se puede hacer autofoco, hacer la foto tocando la pantalla y navegar por las imágenes que ya hicimos. Una gran ventaja de las cámaras Fuji son las simulaciones de película que traen incorporadas. ¿Qué es esto? Tonalidad distinta que se le entregan a la imagen dentro de la misma cámara para que después no tengamos que editarla y tengamos resultados bastante buenos desde el JPG. De igual manera en postproducción podemos incorporar luego esas simulaciones de película en la sección calibración de cámara y puedes ahí ver los diferentes resultados con la misma imagen. Con esta cámara como con muchas otras también podemos grabar video. Tiene Full HD hasta 60 cuadros por segundo y 4K a 29,97. Ahora el límite máximo de grabación de video en Full HD es de 15 minutos y en 4K es de 10 minutos. O sea pasa los 10 minutos, se corta y hay que comenzar a grabar de nuevo. Si bien las imágenes en video son bastante buenas, esta cámara no está optimizada para eso y tampoco tiene monitoreo de audio. Incorpora una entrada de micrófono pero solo es de 2,5 y en video tal como en foto también podemos utilizar las simulaciones de película. Con esta cámara podemos acceder a todos los lentes de la serie X. Hay una gran cantidad de objetivos que podemos utilizar con esta cámara lo que también nos amplía mucho el rango de poder trabajar con este equipo en distintas situaciones. Esta cámara a pesar de ser pequeña, compacta y ligera es muy poderosa. ¿A quién le podría servir? A la gente que quiere pasar por ejemplo del celular a ya tener algo mucho más profesional para su Instagram. Si quieres comenzar en el mundo de mirrorless, si quieres ya dar el salto a una cámara más profesional esta puede ser una buena opción. Gracias amigos por ver este review. Ya sabes puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Comenta, dale like, sigue a Cámara Ictos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!